Música Bienvenidos a la revista Whatsapp, es un placer estar con ustedes Mi nombre es Carlos Francisco Niño Morales, alias Kiko Kiko no solo en el medio, sino todas le habíamos dicho Kiko, hermano mayor del señor Y hacemos dos cosas en paralelo, voy a decirlo grueso, para que Juan se presente y después desarrollamos Hacemos música en un proyecto que se llama Kiko y Juan, de música vallenata El primer sitio se llama Para Vencer y hacemos televisión en la franja Play TV dentro del canal 13 Como director de programas y productor y presentadores de varios programas y de torta de videos Hola, primero agradeciéndoles a ustedes de verdad, contarnos acá para contarles un poquito de nosotros Yo soy Juan Camilo Niño, Juan, lo cortamos pues porque sencillamente no podía ser el hombre tan largo artístico Pero si toda la vida entre Juan, entre Camilo, hasta Juan Carlos me han dicho por ahí muchas veces Lo que dice Kiko, llevamos ya más o menos 4 años en el medio Yo arranqué con un proyecto que se llamaba Más Descafé, Cultura Electrónica Como coordinador, dirigiendo todo el concepto, teníamos un programa de televisión que se producía aquí en Play TV Donde estamos actualmente Una vez arrancó ese proceso pues enganché yo aquí en Play TV Y creamos un espacio para la música latina que aquí no había mucha Música latina no me refiero a géneros como el reggaetón que si era fuerte en la franja No me refiero a géneros como el pop que era fuerte en la franja Sino a los géneros que de verdad más venden y que son más queridos, más escuchados y más seguidos por las grandes masas de nuestro país Como son los géneros tropicales, el vallenato, la música popular, el merengue, la salsa, bachata, etc, etc, etc Este cuento nos ha llevado ya a este punto del 2011 donde vamos a cumplir 3 años con este proyecto que se llama Latin Play Y en donde también hemos logrado meter todos estos géneros en la franja general de Play TV Creo que a grandes rasgos eso es lo que somos hoy en día Kiko y Juan O Carlos Francisco Niño y Juan Camilo Niño Tanto en la parte musical que Kiko ya les habló algo y que ahorita desarrollaremos un poquito más Como en la parte en medios de comunicación que es la parte de Play TV Esa es la que se va a preguntar, ¿cuánto tiempo llevan en el medio? O sea, el de ser como presentadores o el proyecto de Kiko Juan, ¿cuánto tiempo llevan? Normalmente debe ser por gusto, entonces, ¿cuánto tiempo llevan todo eso? Eso, las cosas arrancaron, yo soy comunicador social de profesión Pero nosotros arrancamos en la industria de la aviación por un negocio familiar Por ahí venía la vertiente, por ahí la... Aviación Pues acá el señor es piloto de aviones y helicópteros y administrador de empresas aeronáuticas Yo soy comunicador social con énfasis en psicología Los dos estudiamos en una universidad en donde cualquiera, sea la carrera que tú escojas Te dan un pensum paralelo ubicado y orientado hacia la aviación La aviación es una actividad que tiene todas las actividades, valga la redundancia Es un mundo, es un planeta solito en donde necesitan todas esas actividades No voy a hablar más de aviación Entonces arrancamos por ahí, por cosas de la vida, la actividad mía Primero se acabó la aviación y yo empecé a buscar algo que pasa fin con mi carrera Si bien, como les dije, pues teníamos educación y teníamos una vena O tenemos una vena en la aeronáutica Llego yo a entrar en un proceso de selección para el proyecto Vuelvo y Juega Que se llama Más Nescafé Cultura Electrónica Que es una alianza entre una izquierda española que se llama Más Leyvel Y Nescafé, en este caso Nestlé de Colombia Quedo yo seleccionado como coordinador de este concepto En donde teníamos varias cosas Lo principal es que teníamos un programa de televisión que se emitía todos los miércoles y domingos Yo no presentaba, yo estaba trabajando en todo el tema de logística, en todo el tema de coordinación En donde hacíamos eventos dos o tres al año acá en Colombia Con los DJs más importantes y más relevantes del mundo Y en donde también manejábamos una comunidad muy grande Si bien la música electrónica es muy nichada acá en Colombia todavía Pues congrega un gran número de personas Y es una tendencia que está creciendo Ahorita podemos ver cada vez más clubs, cada vez más gente viniendo O sea, gente me refiero a DJs viniendo de talla internacional Y colectivos también creciendo a nivel nacional Este programa se producía en Play TV Cuando yo entro a Play TV, yo no voy a decir mentiras porque soy pésimo para decir mentiras Ahorita estamos hablando de que a mí me da risa cuando empiezas a decir mentiras Entonces... Si, entonces ya sabemos que es la cara que es mentira Cuando no me puedo quitar la sonrisa de la cara que estoy hablando Porque estoy diciendo mentiras Entonces empiezo yo a entender que era Play TV Yo Play TV no lo veía antes porque iba a decir mentiras Y empiezo yo a ver que si bien es un trabajo que llevaban muchos años haciéndolo muy, 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 muy bien Tú sabes que pues siempre tienes que tener ojos externos para entender de verdad que está pasando Donde tú te enfoques solo en tu trabajo y crees que todo lo estás haciendo bien Y solo tu opinión es la que vale, pues vas a caer en mil errores Yo empiezo a ver exactamente lo que les dije Es una franja muy posicionada que le llega a la gente joven de Colombia No a todo el mundo porque eso es mentiras Cada programa, cada franja, cada canal tiene su nicho de mercado, es un público Y empiezo a ver que no estaban poniendo los géneros que ya les dije Vallenato, merengue, etcétera, etcétera, etcétera Yo aún estando en más descafé me siento con los directivos de Play TV y les digo Señores, me parece desde mi humilde punto de vista Y además como amante de la música tropical especialmente del Vallenato Que estamos cayendo, o que están cayendo en este momento en un gran error Y es precisamente que no hay difusión de estos géneros musicales Ellos me dicen, pues hágale Pues hágale, yo salí, yo entré con una idea, con una propuesta Y salí con una oportunidad grandísima pero con un problema igual de grande Porque yo no tenía ni idea por dónde empezar, ¿me entiendes? Yo, de la música electrónica, de la aviación ¿De dónde saco yo el teléfono de Jorge Celedón? Para algo, sí ¿Me entiendes? Ahí arrancamos Y en ese proceso el programa empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer Kiko siempre ha sido una persona muy extrovertida Y muy dada a este tipo de cosas, a este medio Yo soy un poquito más serio, más recatado Y de verdad yo nunca pensé pararme en frente de una cámara a presentar O pararme en un escenario a cantar de forma profesional Pero las cosas se fueron dando Cuando empezó a crecer el programa, inicialmente lo presentaba Mimi Soto Mimi Soto es una reconocida locutora de una importante cadena de radio en la ciudad de Bogotá Empezó a crecer la cosa y en ese momento Kiko, algo, no me acuerdo y no vamos a entrar en detalles porque no viene al caso Algo estaba pasando en su trabajo y yo le dije a Kiko, ¿a usted le gustaría, qué mejor que yo tener a mi hermano acá de este lado Y trabajar juntos y desarrollar, seguir desarrollando el producto juntos? Hermano me dijo pues, de una Resumiendo el tema, pues entro yo a presentar Arranqué con un programa de colegios Después, y se volvió como un fuerte la presentación mía acá en Play TV Después hice un programa que se llamaba Playback Que no salió mucho al aire porque No por culpa mía Sino porque decidieron sacarlo del aire por parrillas Después hice un programa que se llamaba Talento Criollo Que fue la experiencia en vivo que les conté ahorita Antes de prender la cámara Donde tuve experiencias buenas y malas, chistosas Algunas como la que les conté Que lo presentaba con Xiomara Una gran amiga de nosotros Hicimos como un año el programa en vivo Fue una experiencia chéverísima Definitivamente el programa en vivo y el pregrabado Pues es muy diferente Y me quedo con los en vivos porque hay más... ¿Qué prefieres? ¿El en vivo o pregrabado? El en vivo es delicioso ¿Sí? ¿Te siente más emoción? Pues sí, porque estás más conectado acá Si la embarramos o algo Ustedes no quieren pues hay edición Cortamos, cambiamos de escenografía Pero el en vivo pues tiene varios riesgos Y el riesgo es rico Cuando tú sabes hacer un ejercicio El riesgo es bacán